¿Qué tal amigos? Hoy les voy a contar una historia un poquito triste. Espero que se queden conmigo y yo sé que les va a encantar. Cuenta la historia que en algún tiempo, en algún punto de este mundo, vivía una señora. Una señora humilde, tenía una pequeña choza, tenía una hija, pero eran bien felices. Cuenta la historia que eran bien felices. Tenían un avestruz que en una vez que andaban por el monte, encontraron un huevo. Y sin saber de qué huevo era, se lo llevaron para su casa. Decidieron empollarlo con una gallina que tienen ahí y salió un avestruz, un enorme avestruz. Eran bien felices, bien felices. Su casa brillaba de luz, estaba llena de vida, de energía. Las flores en la ventana tenían bastante colorido. Y afuera también tenían un tigre, un enorme tigre bien bonito, bien hermoso el tigre. También en alguna ocasión que andaban en el campo, en el monte, se lo encontraron. Era un bebé y decidieron adoptarlo. Y lo amarraron afuera y ahí fue creciendo con el tiempo. Pero tristemente un día, un día la señora se despierta y voltea a ver a la niña. Y la niña estaba muerta. La señora la mira y dice, Dios mío, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí? No tenemos a quién ofender, no nos metemos con nadie. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hija está muerta? Entonces la señora la abraza y le grita a su niña. Es consolada, ¿verdad? Como toda madre. Hija, por favor, despierta, hija. Despierta, por favor, despierta. Eres lo único que tengo, mi hija. Y nada, y nada. O sea, la niña estaba muerta. Y poco a poco se empezó a ver la casa. Fue perdiendo su brillo. Las macetas empezaron a marchitar todas las flores. El avestruz de repente se murió. Todo perdió. Todo perdió vida con la muerte de la niña. El tigre, enorme tigre que tenían también, al final terminó como tapeta ahí en la puerta. Porque también se murió. Entonces la señora no hallaba qué hacer, ¿verdad? Porque todo se le estaba cayendo hacia el suelo. Y estaba reza y reza y la señora reza y reza. Y de repente miró que un dedito de la niña que se movió desde su mano pequeña. Y la señora voltea a ver a la niña y le dice, hija, ¿eres tú? Y sí, la niña como que empezó a reaccionar. Y de repente la señora empieza a llorar, así a llorar, a llorar. Y dice, milagro, milagro, milagro de Dios, milagro. Que la niña revivió, la niña revivió. Y la señora lloraba, lloraba de felicidad. Y corría y brincaba. La señora, donde la niña había, había, este, había, no sé, ¿verdad? Había cobrado vida. Y hace cuenta que donde la señora ve a la niña, la niña revive. Y la casa empieza otra vez así como que a iluminarse. Las flores, no sé si, por qué razón, empezaron a volver a florecer. Se volvieron a llenar de colores. El avestruz de repente como que se empezó a mover, se sacudió. Y que corre por el campo de nuevamente libre, como era así de feliz el avestruz. El enorme tigre que terminó como tapete ahí en la puerta también, este, de repente recobró la vida. Y que se come a las dos.